Así es como quedarían nuestras alitas una vez unidas. Ahora, para hacer las antenas, simplemente hay que hacer un anillo mágico de 6 puntos y hacer 4 vueltas de 6 puntos. Después, cuando ya tenemos todo, simplemente hay que coser la cabeza al cuerpo y las alitas al cuerpo, junto con las antenas. Nos vemos el próximo martes 18 en las horas mágicas del gato negro. Si quieren más información, pueden entrar en nuestro blog. Gracias por ver el video.